la torre tenemos partida contra un 2517 turkey alert one al que le voy a jugar con d4 y vamos a ver qué me juega aquí voy a jugar esta línea con caballo de dos que es muy divertida que defiendo este peón y si a 6 pues sencillamente juego a 4 este lo voy a defender ahora con el alfil de manera que pueda capturar aquí ahora y así con el caballo y creo que esto no creo que sea bueno en realidad no sé si es bueno o malo pero yo lo voy a hacer voy a jugar también dama c2 para que éste esté defendido y esa está bien esa jugada me recuerda que yo debería tener prisa por enrocar porque me van a hacer hay un 6 voy a jugar así aunque me claven creo que esto no estará tan mal enrocar si me comen casi que voy a comer con el de c con el de e no ahora la columna e se abre y creo que puedo disputarla no puedo venir aquí a disputar esta columna ese caballo ahí tampoco me tampoco me quita el sueño si os digo la verdad voy a jugar esta para jugar f4 porque yo creo que si me hacen h6 tengo un caballo por f7 porque luego habría un alfil por un alfil por h un alfil por h por g6 jaque y no digo que eso sea bueno no digo que eso sea bueno pero y si no voy a hacer aquí f4 y luego f5 incluso está bien y ahora que no capturar aquí cambiar jugar aquí y esta jugada esta estará bien pregunto porque si me cambia aquí pues capturo con dama y debe estar más o menos y si no pues siempre estoy amenazando cambiar los alfiles y venir por aquí digamos que esta es una de las ventajas de haber que esta es una de las ventajas de haber disputado no la diagonal con b3 y alfiles y b2 si mingo ha habido ha habido monólogo épico ha habido monólogo monólogo épico yo creo que eso ya va a ser parte de la esencia del canal hay que crear un emoticono que que haga referencia al monólogo épico fatal que te hayas perdido el monólogo claro entonces ahora yo creo que para empezar amenazo jaque que jaque jaque estaría ya ganando material entonces es una posición difícil igual tiene que hacer torre por e4 el problema es que a lo mejor tiene un caballo a4 también no, ahí no porque cambio alfiles cambiar mi nuevo caballo a4 no puedes elegir cómo vas a morir o cuándo solo puedes decidir cómo vas a sacrificar cosas ahora Frito ha captado la esencia de esa épica que he tratado de transmitir sí señor sí señor oye pues fijaros que está aquí pensando y probablemente con razón porque no es sencillo o sea mi amenaza es cambiar alfiles y situar mi dama en la diagonal entrar en f6 esto es lo que os había dicho que probablemente esta fuera la la mejor opción y ahora este entregar quizá puedo cambiar yo puede que esté bien cambiar yo voy a cambiar voy a cambiar yo para que no para que no me cambie el y coma en f4 que era la la otra renuevo mi amenaza sobre e4 quiero decir ahora él tiene que decidir si se atreve a jugar sin alfil de fianchetto ya no lo tiene pero que yo mantenga mi alfil del fianchetto entonces creo aparte de que tengo f5 que tengo ideas con dama c3 o dama b2 para entrar en la diagonal y jugar por las casillas negras la otra era haber comido en e4 pero entonces me cambiaba el alfil dama por y se comía el peón de c4 por eso no me ha convencido tanto entonces yo creo que esto es un poco más interesante y ahora hay temas de por favor rodrigo no diga jugadas y esto puede estar bien pero bueno esta la tengo que hacer claro y ahora hay que pensar donde vamos con con el alfil porque dama aquí quizá dama aquí antes de que o caballo e3 lo puede hacer de todas maneras pero bueno entonces hago dama e3 tampoco pasa nada por hacer esto este final tiene que estar ganado este final tiene que estar ganado si me he cambiado a más voy a por la columna b voy a entrar por la pasta b6 vamos ahora a intentar jugar lo más preciso posible vamos a intentar entrar por aquí de hecho también evitamos alfil b7 y ahora cómo puede atacar eso bueno él defiende ahí primero vale entonces lo siguiente es crear aquí un peón pasado pronto y acercar el rey frito muchas gracias pero te recuerdo que los haters tienen que controlarse a la hora de a la hora de regalar voy a hacer esta jugada que me parece que es un poco molesta a ver y cierva la torre no la torre no la torre no puede ser no puede ser no puede ser la torre no 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 haters reunidos no no o sea amigo es que es que haters reunidos dice frito no puede ser no puede ser no puede ser o sea no 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 es un final ganado todavía necesitaba alguna técnica este final pero lógicamente aquí bueno seguramente hackee ¿no? hackee aquí y ya está ¿no? no hay más que eso hackee y en todo caso luego F6 no no ni